¡Pilar de Francisco! He tenido difícil misión, Raquel, ¿eh? Abre es nuestra experta en redes. Sí, y cada día sube el nivel, porque vosotras hay mil cosas en redes sociales. Me ha costado tipo buffet, desayuno, ¿qué es coger? Le he pasado muy mal, le he pasado hambre al final, porque digo, ¿qué cojo? A ver, lo he intentado. Temas muy importantes. La gente quiere saber, vuestros fans quieren saber. Primero, he encontrado en vuestra comunidad de fans una duda. Es esta. Dice, ¿cómo nos llamamos los fans de la oreja de Van Gogh? Claro, claro. Pero no es el único. Los fans de la oreja de Van Gogh se hacen llamar a sí mismos orejudos. Misterio, tenía que seguir investigando. ¿En qué momento pasamos de ser orejudos a orejers? Suena que son fans de Justin Bieber. Orejones, orejers, bautizadas, sois dioses, bautizadas criaturas. La verdad es que si llegamos a saber cuando formamos el grupo hace como un millón de años en la universidad, que éramos, pues imagínate, la cara Lelos que teníamos, que íbamos a tener éxito y que íbamos a vender discos, joder, yo creo que nos hubiéramos llamado Azul, o Mar, Viento, algo así, lo de la oreja de Van Gogh. O Coldplay, o Nirvana 2, o algo así. Nirvana 2, me ha encantado. Pero Nirvana 2. Es que ahora ya no podéis cambiar el nombre. Lo de la oreja de Van Gogh la verdad es que lo piensas y dices, joder, qué nombre, tío. ¿Qué pasó? Entonces el seguidor, que se hacen llamar orejudos, les propusimos, si os llamáis orejers, que es así como para... Orejers. Sí, porque orejones sonaba ya fatal. Orejis, muy cursi, orejis, tal, ¿no? Yo creo que... Orejis, orejis. ¿Y Van Goghers? Van Goghers. Van Goghers. Van Goghers está bien. Estás hembraico hoy. Estás bien, Van Goghers nos ha gustado. Lo proponemos. Van Goghers me gusta mucho. Pues ahí se queda, Van Goghers. Van Goghers. Ya está. Quédatelo. Duda resuelta a la de una, a la de dos. Sí, efectivamente, lo tenéis. Tema solucionado. Siguiente tema, hay más. Otra inquietud de vuestros fans. Leo, si hay fans que sueñan a la oreja de Van Gogh, ¿ellos soñarán a sus fans? Es decir, ¿vosotros alguna vez soñáis con conciertos que se os quedan, momentos emblemáticos, roncáis con vuestros fans en la cabeza? Un concierto que es recurrente. Y hay fans que es que los hemos visto crecer con nosotros, que vienen con sus hijos a vernos. O sea, que es increíble. Y hay alguno que vemos demasiado. Ya familia. Y un poquito menos también. A veces lo que es increíble es que son capaces de... No, en serio. Acabamos de tener un problema. Acabamos una entrevista aquí y llegan antes que nosotros a este lugar y nos han sacado por la puerta trasera y nos han metido en una furgoneta rápido y ya están cuando hemos llegado. ¿Cómo lo hacen? Se desplazan a velocidades. Porque os conocen. Es una cosa... Porque os conocen. Pero menos mal que están bien coordinados. O sea, menos mal que están bien intencionados porque de verdad... Y que se centren en la música. Sí, pero tienen una coordinación que para sí lo quisiera un grupo terrorista o... ¿En serio? O te digo en serio. O un servicio de inteligencia. O sea, que vivís tranquilos. O un servicio de seguridad personal. O un servicio de seguridad personal. El cariño en ciertos momentos, además. Y sobre todo no se notan los momentos complicados, ¿no? Que también los hemos pasado. Y el cariño de los fans de aquí, los que tenemos en Latinoamérica, que son increíbles. Entonces, la verdad que lo hemos notado y nos ha llegado el calor y lo agradecemos mucho. Bueno, solamente pedir que si estáis durmiendo no os despierten porque estáis pensando en ello. Sí, es correcto. Darles un detallazo. Otra reflexión propia. Esta es vuestra, de vuestra cuenta de Twitter. No sé quién la habrá puesto. Dice, una realidad incómoda de la que nadie habla. Los pelos en la plastilina. Por fin. Felicidades. Porque yo también suelo decirlo. Cambio climático, cortina de humo. Decía, Pilar, estás loca. Burke, Pilar, estás cucu. Este tema existe. Por supuesto que existe. Hay una serie de cosas, como los ovnis, las grandes corporaciones, los lobbies, los chemtrails, estos que echan los aviones. Eso cuando, correcto, música de Iker Jiménez. Cuando un presidente del gobierno llega y empieza una legislatura, le pasan el libro de los secretos de Estado. Claro. Y lo encabeza este, de la plastilina. O sea, tú te haces tú. Bueno, sí, sumamos 11 niños entre los 5 del grupo. ¿11? Si la plastilina forma parte del día de hoy. La Virgen Santa y ¿os preocupan los fans teniendo 11 hijos? Por eso te digo. ¿Qué os pasa en la cabeza? Hemos pisado descalzos muchas piezas. Ahora ya sabemos por qué habéis estado 5 años sin disco, hombre. Haberlo dicho antes. Ahí la plastilina. En mi casa no entra la plastilina. En su casa son 4. Es un desastre. ¿Me la desaconsejáis? ¿Me la desaconsejáis, no? Se te ha ido de las manos. Esa casa, esa cara puso él también. Dios santo. Todo porque hizo números y nueve meses antes estábamos de gira. Sí, claro. Ya, ya, un clásico. A ver, 11 hijos estoy entre preocuparme por la superpoblación o alegrarme porque vais a pagar nuestras pensiones. Gracias por eso. Es conciencia social. Es un fin social. O sea, leímos el otro día que la población española va a envejecer muy rápido en estos próximos 15 años. Y entonces, claro. Hacéis por los demás. Si hay que sacrificar el disco. Se dice que tenemos en España, cada mujer tenemos 1,3 hijos. Que yo siempre me planteo si tienes un niño y un brazo. Y un brazo, ¿verdad? ¿1,3? Me da un poco de impresión. Tengamos dos completos o uno, con lo que quieras, ¿no? A él le vinieron 2,6 en una. 2,6. Madre mía, demasiados temas en los que pensar. Otro tema. La Oreja de Van Gogh es un grupo muy de taxis. Esto tiene una explicación. Vuestra música no se mide con metrónomos, se mide con taxímetro, con tweets como este. Ah, mira. Si hubiera un taxi, que el taxista te pregunte si te importa escuchar el CD de La Oreja de Van Gogh. Hay más. A veces las ideas te golpean en momentos y lugares inesperados, como en un taxi yendo a ver a mi hermana con música de La Oreja de Van Gogh. El taxi viene cantando a Oreja de Van Gogh a todo pulmón. O el taxi en el que vengo y sus sustos musicales extremos pasa de narco corridos a La Oreja de Van Gogh. Sois adicción. Si te gusta una cosa, te gusta la otra. ¿Os ha pasado subir a un taxi y que sonara vuestra canción? Camela era el top de las gasolineras y nosotros de los taxis. Eso. Claro. Pues está bien, porque estar ahí, ¿sabes? Sí, estar en el taxi es siempre una buena noticia musical, musical. Pilar de Francisco, gracias. Gracias. Gracias.